estratégico el mapa estratégico la desagrada en las cuatro perspectivas vamos a ir como abordamos muchas veces los problemas en la materia que es una forma de abordar los problemas que es de lo macro, lo micro un poco esa es la idea acá en esta herramienta entonces a la visión como que la explotamos en algún momento ustedes deben haber visto el lote económico la explosión del producto bueno acá hacemos la explosión de la visión a veces agregamos en las cuatro perspectivas acá hay una visión que es una empresa que la usamos como ejemplo y bueno la visión es que seremos líderes del marco sur innovaremos permanentemente con el compromiso de superar las expectativas de los clientes con los productos, servicios recepcionales contaremos con un equipo humano altamente comprometido en satisfacer al cliente desarrollaremos a nuestra gente a quienes estaremos recomendando permanentemente sus aportes todo ello bajo un total compromiso con la comunidad del marco sur para conservar el medio ambiente fíjense como la enunciación de esta visión que es toda una tarea aclaro es toda una tarea en general lleva varios momentos varias reuniones hay que implicar a las distintas personas de la organización muchas veces me acuerdo con los participados de elaborar estas visiones cuando se llamaba un consultor externo yo siempre insisto con lo mismo poner en palabras más sobre escrito bueno, puesta ¿no? y hay que tener las ideas claras para que la visión quede clara concreta entonces acá en esta diapositiva hay distintos colores ¿por qué? porque lo que justamente a medida que vamos leyendo vamos como desagregándola como diciendo a ver esto toca tal aspecto este toca tal aspecto ¿no? entonces esa ha sido la idea de poner en distintos colores a esta visión ¿no? entonces ahí está clarito cuando inuncia superar las expectativas de los clientes satisfacer a los clientes ser líderes en el Mercosur ¿no? después habla de nuestros productos de nuestros servicios de la innovación entonces ya más o menos es como que uno va diciendo bueno esto que voy que está enunciado acá va dirigido a la perspectiva del cliente esto va dirigido a la perspectiva de aprendizaje y crecimiento ¿no? y bueno y ahí nos aparece un color amarillo que ya les voy a comentar que es entonces a esta visión fíjense la desagregamos y vamos ubicando en las perspectivas entonces tenemos perspectiva de aprendizaje hasta abajo luego procesos luego clientes y luego las finanzas entonces este también este este mapa estratégico también se llama causa-efecto ¿no? porque ahí nosotros dice por ejemplo que arranquemos en equipo humano competente que acá decía equipo humano altamente comprometido y desarrollaremos a nuestra gente ¿no? entonces dice bueno equipo humano competente o comprometido como quiera se lo mide eso va a darle como una consecuencia una mejora en la productividad si mejoro la productividad voy a ser competitivo ¿sí? eso me voy a destacar frente a mi competidor si soy competitivo es porque me van a percibir como no se tiene un servicio de excelencia eso me va a dar una satisfacción de los clientes voy a ser percibido como líder de mercado entonces voy a tener un crecimiento económico ¿no? así se lo debe leer a este mapa estratégico y ahí abajo aparece una perspectiva de comunidad que dice por lo que en la visión decía de la comunidad del Nuerco Sur para conservar el medio ambiente bueno esto pasa lo que hemos dicho ya varias veces ¿no? el BCC existe el BCC lo propone Capian y Norton y después en cada organización lo toma y lo adapta en este ejemplo han incluido otra perspectiva que es la perspectiva de la comunidad bueno puede ser como no puede ser ¿no? o sea en este caso para el ejemplo esta empresa lo ha hecho bueno nosotros lo hemos tomado porque está claro para mostrarles el tema también en algunos casos se cambian algunos nombres de las perspectivas para adecuarlo a la organización ¿sí? pero bueno esas son cosas que se van haciendo con los temas que surgen como cada organización cuando lo toma lo adapta a sus necesidades a su realidad ¿no? pero bueno por supuesto sin perder la esencia de esta metodología ¿no? entonces bueno eso es lo que hacemos desagregamos entonces a esa visión ¿no? que tenía que ver con esta mirada estratégica de la organización la empezamos a como a la traccionamos para ir como concretando ciertas cosas este es el primer paso el mapa estratégico una vez que tenemos definida las perspectivas y que tenemos definido cada aspecto de nuestra perspectiva de acuerdo a la visión tenemos que pasar a la matriz tablero de comando o matriz ese entonces acá en la en esta matriz lo que hacemos es para cada una de las perspectivas entonces definimos ciertas columnas ¿no? por ejemplo acá en el primera columna perspectiva o sea que para la perspectiva de cliente tenemos que definir el objetivo estratégico fíjense que el objetivo estratégico sale de el mapa ¿no? que decía percibir un excelente curvicio y el otro objetivo era ser líderes en el mercado ¿no? luego de definir el objetivo estratégico tenemos que definir el KPI el KPI es el Key Performance Indicator o sea el KPI es el indicador para el caso de el objetivo estratégico percibir un excelente que los clientes perciban un excelente servicio el KPI lo describa tienen como nivel de percepción y para ser líderes en el mercado el KPI es el porcentaje de crecimiento en el volumen de ventas ¿no? ahora sigamos sigamos lo lo expliquemos completo y después vemos en la otra columna dice Driver ¿no? el Driver está definido en esta diapositiva y el Driver también tiene como traducción inductor entonces es ¿cómo logro ese objetivo? ¿no? entonces bueno acá hay un ejemplo ¿no? de una roca que pesa tantos kilos y cómo hago para levantarlo ¿no? entonces en el ejemplo de los clientes tenemos el Driver sería la reducción de quejas me daría una información de cuál es el nivel de percepción ¿no? porque bueno hay aspectos intangibles ¿no? en esto de los clientes o de las personas de los clientes que son difíciles de medir entonces nosotros tenemos que llegar a tener información pero por ahí por otro lado ¿no? porque es difícil medir esa intangibilidad ese es el problema con esto con algunos indicadores hay otros que son más simples pero estos son complejos entonces uno tiene que ver a ver ¿qué define para poder conocer eso intangible que necesito? entonces bueno lógicamente que hacer un BCC es complicado pero además de que sea complicado hay que tener la capacidad como para bueno dar marcha atrás en el sentido de que bueno si este indicador no me está dando la información que yo quiero y bueno lo dejo y lo modifico ¿no? también hay como algunos consejos en cuanto a la cantidad de indicadores que tenemos que definir porque tampoco no podemos pasarnos el día midiendo indicadores porque por ahí tenemos un esfuerzo enorme pero que no nos da el resultado que queremos ¿no? entonces también hay que ver qué cantidad de indicadores vamos a monitorear vamos a seguir pero que sean buenos indicadores que nos den la información que queremos conocer ¿no? entonces en el caso este que nos perciban como servicio de excelencia el driver es la reducción de que y en el caso del porcentaje de crecimiento de volumen de venta desempeño de los vendedores ahora esto es un ejemplo ¿no? esto es un ejemplo como hay tantos ejemplos en internet que uno tiene como para poder bueno aprender el tema y bueno el día que lo tengamos que hacer hacerlo y después la última columna es una columna que acá le llaman iniciativa estratégica también le llaman plan plan estratégico o también tiene que ver con lo concreto ¿no? acá es cuando ya decimos claramente qué es lo que vamos a hacer para ir consiguiendo cada una de las cosas que están en la patriz ¿no? por ejemplo acá está un ejemplo para perspectivas de finanzas ¿no? la perspectiva y los objetivos y pensé que acá hay un solo objetivo ¿no? y hay tres indicadores que me van a dar cuenta de ese objetivo ¿sí? no necesariamente cada objetivo con un indicador no en este caso para este objetivo utilizamos estos tres indicadores entonces por ejemplo acá tenemos utilidad el inductor es la cantidad de veces que se mueve el inventario y acá en esta iniciativa estratégica el plan de gestación del inventario como para que ese inventario se mueva y no esté parado ¿no? y que por ejemplo acá esta diapositiva les quería mostrar porque es es un es un BCC de una universidad ¿no? entonces la como la el BCC se amunda por eso yo les hablaba de organización no les hablaba de una fábrica ¿no? yo les hablaba de una organización y en este caso tenemos bueno he sacado esta diapositiva de internet lo yo entero para que ustedes vean como se amolda a bueno distintos tipos de la organización yo he trabajado con alumno por ejemplo de industrial que hizo con su proyecto de graduación de un balance scorecard para una ONG ¿no? de acá de Tucumán entonces bueno la herramienta se la adecua a la naturaleza de la organización no son todas las organizaciones iguales ¿no es cierto? una organización que produce como hemos visto recién ropa deportiva accesorios deportivos y demás bueno tiene naturaleza tiene es un tipo de organización y después una universidad es otro tipo de organización pero son organizaciones al fin y las herramientas con las que contamos bueno está bueno el poder aplicarlas a cada una pero sin desconocer yo entero la naturaleza de cada una de ellas ¿no? porque eso no lo tenemos que perder de vista porque si no yo creo que es como perdemos el rumbo entonces ¿las podemos utilizar? sí las podemos utilizar ¿cómo? adecuándolas a la idiosincrasia de la organización a la naturaleza propia de la organización ¿sí? esto es a los efectos de mostrarlo que perfectamente vale para una universidad y como les comentaba yo había trabajado con el alumno este con una ONG que se pensé que es más complejo todavía porque bueno es una organización ¿no? solidaria con personas que tienen que colaborar voluntarios ¿sí? una organización bastante diferente y con una complejidad diferente bueno cuando nosotros estamos dando el tema este de la matriz PC ¿no? siempre damos este ejemplito que le llamamos el ejemplo de gordito a ver ¿por qué? porque es un ejemplo ¿no? bastante sencillito que me ayuda como a entender lo que yo les mostraba de la rentabilidad de la gestión del cliente bueno acá está una matriz PC para algo que bueno hoy en día estamos como medio todos padeciendo con la cuestioneta del cliente ¿sí? pero bueno eso es un detalle entonces dice el objetivo ¿qué quiere lograr? bueno el objetivo es bajar de peso ¿sí? ¿cómo lo mido? ¿cuál es el KPI? el peso los kilos ¿sí? entonces acá dice ¿qué indicador nos informa si rebajamos de peso? bueno ¿cuál es el indicador? el peso después dice ¿con qué palanca logro el objetivo? sea el inductor o el driver ¿no? y bueno ¿cómo vamos a lograrlo eso? ¿con qué? con caminatas con ejercicio con control de los postres y acá en esta columna que yo les decía las iniciativas estratégicas ya es lo concreta bueno acá dijimos que vamos a bajar de peso caminando bueno pero concretamente ¿qué plan de caminata? bueno será lunes miércoles y viernes a las 7 de la tarde por tal lugar por cuánto tiempo con quién ¿no? ya es el nivel de detalle que necesitamos para poder lograr bueno este objetivo que es el definido ¿no? bueno el programa de ejercicio bueno concretamente como les decía un bucanograma en qué va a consistir con quién se va a hacer dónde se va a hacer qué se necesita para ello ¿sí? que no quede simplemente con un enunciado de algo porque a veces uno queda acá ¿no? y uno tiene que pasar a esta instancia en la cual va como definiendo concretamente y después bueno la reducción de postres con un plan de dieta y en qué va a consistir este plan de dieta entonces este ejemplito del bonito como lo dijimos nosotros es bastante gráfico ¿no? como para entender y de nuevo hemos fijado un objetivo un KPI y para ese indicador varios inductores ¿sí? y acá si uno busca en internet ¿no? se encuentra cosas como bastante didácticas ¿no? para entender esto de la matriz entonces acá por ejemplo el ejemplo dice bueno el objetivo es ganar el campeonato como mido y bueno con el puntate que tengo ¿no? ahora ¿cómo facilito este KPI? bueno con nuevos jugadores con mejores ejercicios planos de entrenamiento y acá están las administrativas de certificación que se concretan cada uno de estos puntos para lograr para lograr el objetivo ¿no? hay muchísimos ejemplos ¿no? acá por ejemplo este esta diapositiva me parecía interesante porque a la perspectiva lo llama capital humano ¿no? a la de aprendizaje y crecimiento se le llama Kaplan y Norton ¿no? estos le han llamado el capital humano ¿no? bastante interesante el nombre que le han puesto y bueno están las estrategias los KPI y las metas ¿no? acá en este caso en este en esta figura ya vemos metas ya vemos números o sea ya nos va guiando hacia el último punto del BCC que es el software ¿no? es importante que los indicadores que definamos sean indicadores cuantitativos que podamos cuantificar la mayor cantidad de cosas porque de esa manera es más fácil medir y es más fácil monitorear ¿no? fíjense que el último punto del BCC es esta planilla ¿no? esta sería un ejemplo de el software que les decía que es una planilla de C entonces fíjense cómo están las perspectivas acá hay fíjense para la perspectiva financiera han definido un dos tres cuatro cinco seis objetivos estratégicos ¿no? para la perspectiva de cliente uno para la perspectiva de procesos ¿no? acá también hay varios datos esto es un ejemplo a ver ¿por qué nos sirve este ejemplo? porque yo les decía en los indicadores es bueno cuantificarlo entonces nosotros acá en este tipo de planilla lo que usamos es el semáforo ¿no? como cada color me da información de bueno si estamos en peligro si estamos más o menos y si estamos en aislamiento entonces acá esto es lo que está definido ¿no? por la administración y acá tenemos bueno cómo vamos y de acuerdo a los resultados que hemos obtenido se lo compara con lo establecido se va a entender de este semana ¿no? entonces vamos a tener información abriendo la planilla de esto que yo les decía de este minuto a minuto a ver cuando digo minuto a minuto por supuesto que es cero pero es una información semanal por ejemplo ¿no? voy llenando la información de la semana de acuerdo a lo establecido y bueno se coteja lo hecho con lo previsto y aparece un color donde me va dando información de cómo vamos ¿no? y esta planilla bueno la hemos sacado de esta página esta página tiene mucha información de BCC así que bueno lo he bajado le he dejado todo esto ¿no es cierto? para que ustedes si algún día necesitan hacerlo necesitan más información entren a esta página como les decía yo se usa bastante esto se usa bastante el BCC pero con así con la vuelta de puerta para cada organización ¿no? de manera que les sirva de sentido que les sirva que la usen y que les dé la información que quieran porque si no no tiene sentido tanto esfuerzo para para que no no cumpla el objetivo ¿no? porque es mucho esfuerzo hacer esto y acá fíjense que estos valores por ahí son valores que se van redefiniendo ¿no? son valores que se van pautando año a año que se los va modificando o no entonces bueno nosotros tenemos que tener esta información de qué es lo que esperan de nosotros antes para que bueno nosotros nuestras acciones cotidianas vayan a cumplir con estos valores fijados ¿me entienden? el BCC se va a conocer antes por ejemplo para el para el 2021 nos tienen que entregar la información en diciembre del 2020 entonces nosotros vamos a ir dando nuestros pasos en función de los valores fijados para el área para el sector para la planta para la organización como esté definido ¿no? ¿no?